A través de este webinar buscamos compartir con los docentes de todo el país orientaciones respecto a la evaluación de competencias en el marco de la Norma Técnica de Evaluación 2020, el primer bloque sobre la promoción guiada y calificación en el marco de la Norma Técnica, que conducirá en este caso Luis Vázquez. Adelante Luis. Gracias Julio. Bien, entonces empecemos. En este marco de la Evaluación 2020, a partir de la Norma Técnica de Evaluación, se tiene ahora ya descrito las orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de educación básica en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Para iniciar este proceso quería partir de las apuestas de la evaluación en el marco de la emergencia sanitaria. Acá hay cuatro puntos que me gustaría enmarcarlos, porque parte de la política educativa nacional es que todos y todas las estudiantes tengan acceso a una evaluación básica de calidad. Aún cuando estamos en un contexto tan adverso como es este 2020 con la pandemia del COVID-19. Entonces, hay cuatro ideas centrales que se desarrollan. El hecho, digamos, de crear oportunidades para todos y todas, el garantizar la continuidad de la trayectoria escolar, el generar la centralidad de la evaluación formativa y la complementariedad para dar más oportunidades de tiempos a los estudiantes que no tuvieron condiciones mínimas para el desarrollo de su competencia. Estas apuestas, digamos, como señalo, lo que busca en realidad es que, digamos, todos los estudiantes puedan tener la oportunidad del acceso a una educación de calidad. El hecho de que podamos reconocer también, digamos, y brindarles esta continuidad de trayectoria educativa escolar. Estas dos ideas son centrales, ¿no? Y se combinan en el marco de esta evaluación formativa. Es decir, lo que busca es que los estudiantes logren sus competencias y aprendizajes, ¿no? Para que puedan, digamos, en una proyección hacia el 2021 y puedan minimizar el fracaso escolar o mejores condiciones para poder tener éxito en el 2021. Y entonces, en ese sentido, se desarrolla lo que estamos llamando complementariedad. Es decir, acciones que permitan a los estudiantes tener andamios, los soportes para que puedan lograr y reafirmar sus aprendizajes que han sido, han estado limitados en este tema de esta situación 2020 por el acceso al sistema educativo. Yo voy a desarrollar dos temas centrales. Sobre la promoción guiada y sobre las calificaciones. Sobre la promoción guiada, ¿no? Yo quería resaltar cuatro aspectos claves que tiene esta acción, ¿no? Lo primero, que supone un periodo de consolidación. Y hemos hablado, digamos, de este desencadenamiento de procesos. Por ejemplo, el hecho de llegar a apuntalar o asegurar el proceso de los estudiantes a través de la carpeta de recuperación o de la estrategia de consolidación de aprendizaje. La idea es que podamos consolidar el aprendizaje de los estudiantes en la medida que lo requieran. Ese es el primer punto clave que tiene este convenimiento guiado. Otro aspecto es que hemos discutido a nivel técnico la necesidad de hacer énfasis en determinadas competencias, seleccionar competencias en este marco de emergencia sanitaria. Sabemos que las experiencias de aprendizaje implican la movilización de muchas competencias. Sin embargo, tenemos que focalizar aquellas que aseguran, digamos, esos mínimos indispensables que deben desarrollar los chicos. Otro aspecto que se enmarca en esta guía, en este acompañamiento, es el hecho de brindar estas estrategias, oportunidades de acciones, con el propósito de que los chicos logren alcanzar los niveles suficientes para el desarrollo de sus competencias y poder tener, digamos, ese logro de aprendizaje para continuar su estudio sin dificultades. Eso se enmarca, digamos, en esta idea de que todos los estudiantes podrán matricularse en un grado siguiente. Sin embargo, lo que queremos es que, por un lado, garantizar los aprendizajes y que esta certificación realmente den muestra de que los chicos realmente han logrado sus procesos de aprendizaje, ¿no? Por eso es que ustedes verán que hay un primer proceso de registro en ese aquí, hacia los finales del 2020, o sea, en diciembre, pero, digamos, en el desencadenamiento de estas estrategias como la carpeta de recuperación o complementariedad de aprendizaje, ¿no? La idea es que pudiera darse oportunidades para que los chicos hacia julio del 2021, ¿no? Se pueda ver otra oportunidad de registro y puedan, digamos, dar cuenta de que sus aprendizajes están logrados. Vamos a enmarcarnos ahora sobre las competencias seleccionadas, digamos, que es el otro, lo que decía, el otro tema importante que tiene que ver con el hecho de este, el aseguramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Como decía, digamos, en esta discusión técnica que hemos tenido para mirar el currículo, ¿no? Lo que decíamos es, ¿con qué criterio, no? Vamos a plantear esta selección de competencias, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, deben ser competencias que habilitan el desarrollo de otras competencias, ¿no? Es decir, aquellas que aseguran como mínimo, lo mínimo indispensable en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Estos dos criterios son claros y claves, ¿no? Para asegurar el desarrollo de competencias de los estudiantes, ¿no? Y esto tiene una implicancia, digamos, en otra acción del docente. En la acción de docentes, digamos, que los docentes pueden trabajar otras competencias adicionales, si así lo consideran. Sin embargo, la idea es que mire que estos aprendizajes mínimos e indispensables estén asegurados. En la medida que eso suceda, porque sabemos las limitantes que tiene el docente en esta conectividad, en permitir en este acceso a esa relación de mediación entre docente y estudiante, ¿no? Para el logro de los aprendizajes, es que queremos que primero miren estas competencias seleccionadas, ¿no? Y que consoliden el aprendizaje y a partir de ello puedan mirar, digamos, las que ellas consideran que si tienen mejores condiciones para desarrollarlas, las hagan. Y en este marco, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que hemos seleccionado en educación inicial, ¿no? De las 14 competencias, 10. ¿No? En educación primaria, de EBR, de las 30, 15. En educación secundaria, de las 31, 17. En el ciclo inicial e intermedio de la modalidad de educación básica alternativa, ¿no? De las 30 competencias, 14. Y en el caso del ciclo avanzado de la básica alternativa, de las 31, 15. Como decimos, o sea, no se trata de no mirar las otras competencias, de no desarrollarlas. Lo que se trata es de poner el foco en estas que se han seleccionado para que, digamos, podamos mediar, para poder brindar retroalimentación más efectiva, ¿no? Y poder centrar el aprendizaje en esas condiciones limitantes que tenemos. ¿Cómo vamos a enfatizar estos procesos para el desarrollo de estas competencias? Por un lado, ya hemos hablado, ¿no? Tenemos la carpeta de recuperación. Es una forma para poder, digamos, hacer que, por un lado, mirar y consolidar estas competencias. En otro momento, si es que se requiere, que el estudiante lo requiere, ¿no? Vemos que todavía no logra estos procesos de aprendizaje. Lo podemos hacer en el periodo de consolidación de aprendizaje, ¿no? O en el periodo de refuerzo escolar. El tema es garantizar que las competencias previstas puedan asegurarse que el estudiante las logre. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, como decíamos, tener andamiajes, soportes para lograr con efectividad y consolidar sus aprendizajes al 2021. En el caso, ya en las calificaciones, que es el otro punto que me toca abordar, concretamente, yo les hablaba de dos momentos de registro que ustedes podían tener, ¿no? Por un lado, si nosotros, como docentes, encontramos, percibimos que los estudiantes están en el nivel de logro C, ¿no? En el caso de inicial, primaria, o primero y segundo y secundaria, ¿no? O en el caso de inicial, intermedio, o los primeros grados del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, entonces, este no lo vamos a registrar en el ejercicio. Lo vamos a dejar, vamos a mediar con estos procesos de consolidación y ver si en julio, ¿no? Los estudiantes, podemos registrar que estos procesos han sido logrados. Lo mismo pasa con el tercer y cuarto de secundaria de la EBR o el tercer ciclo del avanzado de la educación básica alternativa. En este caso, ¿no? Los calificativos menores a 11 no se registrarían en el 2020, sino que veríamos, con estos procesos de acompañamiento que tenemos sostenido, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Ver si podemos registrar hacia julio del 2021, ¿no? Que lo hayan logrado. Brindar soportes para que los estudiantes consoliden sus aprendizajes. De eso se trata, más allá de un registro y calificación. O sea, de nada nos sirve calificar, digamos, al estudiante como aprobado o desaprobado, ¿no? Sino que lo que debemos garantizar más bien desde un concepto de evaluación formativa, que es el espíritu de estas orientaciones y la norma de evaluación, que esto se logre. Que los aprendizajes de los estudiantes estén garantizados con éxito el 2021. Y en específico, digamos, veamos el caso del quinto de secundaria de EBR y el cuarto año del ciclo de la educación básica alternativa. Lo que se pide es que nos centremos mínimamente en cinco áreas. El área de desarrollo personal, el área de ciudadanía y cívica, de ciencias sociales, de comunicación, ciencia y tecnología y matemáticas. Digamos, esas serían, digamos, las áreas mínimas, digamos, sobre las cuales deberíamos tratar de acompañar, garantizar, que las competencias descritas en esas áreas estén evaluadas, acompañadas, que hayan sido realmente intencionadas el proceso educativo. En las áreas donde la escuela, la institución educativa, no haya desarrollado acompañamientos, no haya intencionado este, el desarrollo de las competencias, ¿no? Lo que habría que hacer es tomar las calificaciones del grado anterior, ¿no? Y registrarlas. ¿Qué pasa con los estudiantes que no logran alcanzar logros de aprendizaje? La idea es que se enmarca dentro de este periodo de recuperación hasta que los estudiantes puedan mostrar su desempeño logrado. Eso, digamos, es la intencionalidad que se tiene respecto a este proceso de calificación y registro en cuanto a la evaluación. Solamente antes de, ya como para cerrar mi exposición, en estas dos líneas de trabajo que he planteado sobre la promoción guiada y la calificación, lo que se pretende con este marco general de la orientación es que los estudiantes puedan tener esa perspectiva de aprendizaje no con miras al 2020, sino con miras al 2021 y que tenga esta participación conjunta. Nosotros, como Minedu, solamente establecemos normativas, pero este proceso, digamos, de aprendizaje del estudiante en el contexto que tenemos ahora va a ser garantizado no solamente por el docente, sino por el colectivo social. En realidad, es importante el tema de la participación de los padres en este acompañamiento de los docentes y de la comunidad en su conjunto.